El jueves 26 de marzo, el Estado español puso en vigor la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana. Mediante esta ley, el gobierno del PP deja clara su intención de normalizar una situación de excepción, dando un gran retroceso en el ámbito de derechos políticos y civiles. Quieren darle una vuelta de tuerca más a la represión. Gazteak jendarteko sektore aktibo eta komprometitunetakoak gara, barrikadren lehen lerroan egon garenak, pankartaren atxean eta injustizien aurrean parez-parez. Hori dela eta iruñerriko gazteria frankizumaren garaietara itzultzen aituen eta unerrizko eskubileen, burrak eta albide tupuduen lehonen kontra kalera teratzeko autua egin dugu. A través de esta dinámica de movilización daremos la respuesta que merece una agresión de tal magututut. Por eso, hacemos llamamiento a diferentes colectivos, a la sociedad en general y a la juventud en particular, para unirnos, movilizarnos y seguir respondiendo contra la ley que vulnera nuestros derechos y que supondrá la intensificación de la represión. ¡Quieren cortarnos la lengua! ¡Vañez gaituste y xilduco! ¡Mostradle gari es! ¡Quier, давen! ¡Quierkara! ARNATI 미�akendea Xip ne ora boraren jaitu! Gracias.